¡Carnal! ¡Esta cosa me volvió loca! ¿Qué crees? Que acabo de estar probando un plugin que está bien chido. Mucha gente ha estado hablando de este. Yo creo que tú ya lo has visto por ahí porque le meten a la publicidad. Créeme, le meten a la publicidad. Y me han pedido ahí como de... ¿Qué onda, Eddy? ¿Has probado este plugin? Ya recibí dos, tres mensajes por Instagram. ¿Has probado este plugin? Conviene comprarlo. Y pues ahorita lo vamos a checar aquí. ¿A qué me refiero? Me refiero a The God Particle de Craddle. Los que lo hicieron es Craddle. Y entre Craddle y Jason Joshua hicieron este plugin. O sea, es la mente de Jason Joshua hecho por los de Craddle. Es un plugin que está cool, aunque no muy explícito exactamente qué es lo que tiene. Es un misterio, pero está cool. O sea, está cool, está locochón lo que hace. Yo me espanté cuando lo puse porque simplemente cuando lo pones ya lo puedes dejar así. O sea, no es como que tengas que hacer mucho tweaking. Tweaking, así, moverle, ¿no? Pero es un plugin que está cool. Mira, vámonos a la página un poquito. A ver si ya la has visto. The God Particle. La neta, a su GUI le pongo un 9 de calificación, 10, ¿no? Por ahí. Parece que está emulando algo, algún equipo físico, algún equipo analógico. Aunque la neta estuve buscando y no encontré nada a lo que se parezca. Entonces, es una creación nueva. Es una emulación de algo que no existe. O sea, no existe este aparato así como lo estás viendo en la pantalla. No existe, no, no, no. Está vivo, no lo puedes tocar, ¿no? Ellos lo crearon como que crearon algo que no existe. Pero está cool. Está cool esto porque te vienen como, es como un multiprocesos. Esto no te va a servir para meterlo a tus voces, ni meterlo a tu batería, ni darle colorcito a tu tarola. Nel, nel, nel. Este plugin va directo para tu Master Boost. ¿Sabes qué? Este es un plugin, una de las herramientas que tienes que tener al final de tu mix. Ya que la acabaste para masterizar. O si tú quieres masterizar tus propias cosas o para tu Boost Master o algo así. Es como para detalles un poco más generales. Este plugin, lo que estoy leyendo es que lo hizo y que se tardó también Jason Joshua mucho tiempo. Unos de dos a tres años en hacerlo. Porque estuvo experimentando y son las cosas que siempre ocupa Jason Joshua. Si no conoces nada de Jason Joshua, aquí te voy a dejar la página para que veas. Es este vato que está acá. Tiene varios videos en Mastering the Mix. Y aquí tiene artistas como Rosalía, Jay-Z, Rihanna, Ariana Grande, mi esposa, The Creator, Tyler The Creator, Justin Timberlake. Bueno, si, mira Snoop Dogg, Luis Fonsi. Y no manches, este vato ha hecho a todos. Ha hecho a todos, a todos, a todos. Entonces, pues ya te imaginarás qué tipo de ingeniero es. Un productor, un chingón, ¿no? Mira, 15 Grammys, ¿no? O sea, un fregón. Entonces, ya desde ahí dices, ok, confío, confío porque si él lo está recomendando y todo, pues está cool. Pero aparte, lo mejor de todo esto es que él lo utiliza. O sea, hay muchos creadores de plugin que sí, ellos lo hacen, pero se deslindan. Les paga la marca y se deslindan. No, no, no. Ya es en Joshua, sí utiliza este plugin, ¿no? Entonces, está cool porque lo que él estaba diciendo es que pones el plugin y es como si tuvieras ya todos los plugins que él utiliza en su Master Boost. Por ejemplo, he visto que él utiliza mucho ISO, todo, muchas marcas así, ¿no? Entonces, él dice, pues, ¿sabes qué? Solo puedes poner este plugin en tu Master Boost y ya estás del otro lado. O sea, obviamente, pues, te recomiendo hacer más cosas en tu Master, en varios procesos y todo lo que vayas a hacer. Pero al momento de meter este plugin, ya te está aplicando los procesos que él haría. De hecho, aquí te viene, cuando lo abres y lo pones por default, ya te viene en una cantidad de 100%. Aunque tú le puedes bajar, normalmente un plugin te vendría en 0% y tú le vas subiendo a ver qué tanto en él. Aquí Jason Joshua dijo, ¿sabes qué, vatos? Este es mi 100% y ahí está. Tú solo puedes poner este plugin y ya te está haciendo lo que haría Jason Joshua. Eso es importantísimo remarcar en este plugin. Así lo pones, eso lo haría Jason Joshua. Pero también eso lo haría con sus canciones, con sus mezclas. Y ya ahí depende mucho cómo mezclaste, ahí depende mucho cómo viene tu mezcla. Y por eso también nos dio unos controlcitos por acá. Por eso aquí nos dio un ecualizador. Muy, muy, muy así como que a grandes rasgos nos viene para que lo muevas a tus agudos. No te dice qué frecuencia exactamente, pero él asume que tú sabes que son agudos. Y ya sabes más o menos las frecuencias, ¿no? Te vienen tus medios y te vienen tus graves. Muy a grandes rasgos, ¿no? Esto, estas son cosas que a mí sí me gustaría cambiar la neta. Como que selecciones exactamente qué frecuencia o qué rango. Como que tenga ahí un crossover, un punto de crossover que tú puedes decir de aquí para acá quiero que sean mis agudos. Porque sí, todos entendemos que son agudos medios y graves, ¿no? Pero sí puedes decir, ok, me gustaría que de aquí para acá me movieran mis agudos y de aquí para acá mejor no. Un crossovercito estaría cool y bien agradecido. Pero estos son detalles que son solamente como para corregir. O sea, como para moverle un poquito más. Si tu mezcla viene muy pasada de agudos y al momento de poner este plugin te chispan los agudos a lo que más da, pues aquí le bajas un poquito, ¿no? Que te faltaron graves, pues aquí le das a los graves. Pero no creo que te van a faltar graves. Entonces aquí le puedes bajar también, ¿no? Depende cómo venga tu mezcla. Es lo chido que nos dio controles para eso. Este ecualizador obviamente lo puedes apagar, lo puedes prender. Todos los procesos aquí, tu amount, lo puedes apagar y lo puedes prender. En este amount, te digo, viene al 100%. Tú le puedes bajar al proceso. Si suenas muy Jason Joshua, ¿no? A esta mezcla suena muy Jason Joshua. Le puedes bajar acá. O si dices, güey, la neta casi no escuché mucho y quiero darle más y apretarla más. Aquí le vas dando más hasta el 200%. O sea, puedes duplicar ahí todo eso. Vas a notar glue. Ahorita yo noté un poco de glue, compresión. Seguramente tiene excitación de armónicos por ahí. Tiene varias cositas. Entonces, ahorita lo vamos a escuchar. Aparte, aquí en esta área tiene unos medidores. Que es como el sweet spot de las frecuencias que Jason Joshua te dice que está bien por ahí, ¿no? Que venga. Y aquí, pues, tienes un limitador. Cuidado al momento de que lo pongas. Porque si estás mezclando bajito o estás mezclando duro. Y al momento de activarlo, pues, te va a subir de volumen. Te va a empezar a limitar. Y aquí es cómo puedes, cómo quieres mover esta limitación, ¿no? Cuántos decibeles quieres estarle aplicando. Ahora, aquí viene algo muy importante. De las cosas más importantes del plugin. Que es el output y el input, ¿no? Ahí vienen en grisecito. Pero yo creo que es de las perillas más importantes que debemos de checar. Yo, la manera en la que ocuparía este plugin es... Ahí lo ponemos de default. Ahí está el default, ¿no? Mi plugin. Vamos a apagarle el limitador ahorita. Ya bajó de volumen porque... Sube de volumen. Pero así es como se te agrega el plugin. Vamos a quitarle el bypass. Ahí no trae plugin. Ahí trae plugin, ¿no? Sube nuestros gravecitos. Todo lo tenemos en cero. Suena una... Una compresioncita por ahí. ¡Ea! ¿No? Eso es lo que te aplica el plugin ahí en 100%. Tú le puedes bajar un poquito. Le puedes subir un poquito más. Depende de cuánto quieras. Y le puedes subir más enfoque en tus agudos. O en tus medios. Y... Ahí vienen tus... Aplicando una ecualización en tus graves. Ahora si te das cuenta, estos medidores que tenemos acá son unos medidores de reducción de ganancia. Entonces ya estamos hablando de que se está aplicando también una compresión cuando pasan este threshold que viene por acá, ¿no? Entonces aquí tú le puedes bajar. Por ejemplo, mira. Aquí nuestro bajo está comprimiendo. Pero si tú lo sientes que estamos comprimiendo mucho, pues le bajamos a nuestros graves por acá. Para que no esté pasando esa reducción de ganancia. Vamos a prenderlo. Ya no está pasando mucho esa reducción de ganancia. Entonces aquí tú manejas tus graves, ¿no? Aquí en los medios. Mira. ¿Quieres que esté comprimiendo más los medios? Pues ahí le subes un poquito. Otra vez. Es cuestión de que le vayas agregando tú tu saborcito con lo que tienes de tu mezcla que ya hiciste. Es un plugin que está chido. Pero la neta, la manera en la que... Como más correcta de utilizarlo es poner nuestro plugin así como viene antes del inicio. Y estar manejando por medio del input. Cuánto le quieres estar metiendo más bien a este plugin, ¿no? Aquí vas a controlar como el volumen general. Mira. Ahí estamos muy bajitos. Vamos a irle subiendo un poquito más. Hasta que tú digas, por ahí estoy chido. Por ahí estoy bien, ¿no? Ahí puedes empezar a comparar. Ahí estamos. Ahí estamos más o menos por ahí. Por lo que estoy buscando. Y aquí tienes tu output. Para compensar, en caso de que estés muy manchado por acá. Entonces, con todo esto vas a agregarle ecualización, pegada, armónicos. Vas a agregarle la limitación, la seguridad. Vas a darle más volumen a tu canción. Está cool lo que puedes hacer con este plugin, ¿eh? Y aquí le puedes dar más porcentaje. Es una onda de que vayas jugando, cosa por cosa. Para que te des cuenta que te está agregando. Está chido lo que te está haciendo, ¿eh? Muchos colorcitos lo que te está haciendo. Simplemente lo pones este plugin y ya estás haciendo magia. Me gusta mucho. Este plugin ahorita está de oferta para que se pongan truchas. Porque cuesta $119 normalmente este plugin. Ahorita, si lo quieres ir a probar, todavía te da tiempo. Porque te van a dar la prueba para 5 días. O sea, tú puedes descargar una licencia. Lo pruebas. Ve si te gusta todo. Si te gusta, chido. Mira, ahí dice, try it free for 5 days. Lo bajas. Lo pruebas hoy. Lo pruebas mañana. Y si te interesa, ve y cómpralo. Porque ahorita está buena oferta. Bueno, oferta $79 de aquí, de hoy, hasta el 4 de diciembre. Qué hubo. Chido. Entonces, solamente le pones ahí donde viene Add to Cart. Le pagas. Ya sabes todo ese show. Viene para Mac. Viene para PC. Ahí viene un poquito más de los detalles. Viene para Intel Core i5 o más. Igual viene para M1 o más. Viene en AX, en VCT3, en AU. Y si tú estás buscando algo que le dé un buen sazón. Un buen color a tus masters. A tu sonido final. O sea, no enfocado a canal por canal. Sino algo más general. Creo que este es el plugin indicado. O sea, creo que está chido lo que te hace solamente con un solo proceso. Te vienen todos estos procesos. Y es como la cadena de master de una persona que se dedica a esto y que hace cosas bien chidas en sus mezclas, en su música. Entonces, yo lo veo como algo chido. Más si ocupas el imitador. O sea, si ya estás haciendo tu último proceso y quieres darle con todo la canción a tu master. Por ejemplo, muchos me dicen, oye, pues yo quiero empezar a masterizar mi propia música, pero no me da el volumen. No me suena así rico todavía. Este es el plugin que debes de comprar. ¿Por qué? Primero pruébalo antes de comprarlo. Para que no, yo no estoy ganando absolutamente nada de esta marca. Yo te lo estoy dando este review de a gratis. Porque a mí me gusta mucho este plugin y lo acabo de descubrir y lo estoy empezando a ocupar en mis cosas. Entonces, haces una mezcla. Ya la quieres subir hoy mismo porque son tus beats o lo que sea. Esto está muy chido para tus beats. Entonces, al final lo pones. Al final de tu cadena en tu boost master o en tu master. Y lo pones el plugin y ya. O sea, le subes ahí. Le haces un poco de tweaking respecto al volumen. Te aseguras que tengas un nivel ahí óptimo por ahí. Que no estés picando mucho. Que tengas ahí tu seguridad, tu ceiling de seguridad. Uno que otro ajustito en tus frecuencias. Ahí le subes un poquito. Checas tu nivel de entrada, tu nivel de salida. Y vámonos a cobrar, papá. A cobrar y a hacer money con tu música. Entonces, además es una herramienta chida. No necesitas quebrarte tanto la cabeza. Y simplemente si no le quieres mover nada, pones el plugin y ya está haciendo magia. Así de sencillo. Pues se lo recomiendo. Este plugin se llama The God Particle. Es de Cradle. No sé cómo lo pronuncian ellos. Pero yo le voy a decir Cradle.app. Entonces, cool. Ahora, voy a otra cosa. Ahorita me enfoqué mucho en darle pues para arriba. Pero también tú puedes decir, güey, está muy manchado esto. No, quiero solo poquito. Si eres ahí medio. Te da cuscús. Aquí puedes decir, ¿sabes qué? Me da miedo los números grandes. Vamos a ponerle poquito nomás. ¿Por qué le pondría poquito? Pues porque tienes otros plugins. Porque tienes otros procesos. Porque estás aplicando compresión por allá. Estás aplicando otra limitación. Estás componiendo tu master boost o tu masterización. Estás componiendo de varios componentes. Pues ahí te vas con números bajitos. Y ahí le sumas. Y hay poquito de todo. Lo puede hacer chido. A lo mejor puedes decir, este limitador no lo voy a ocupar. Quiero mi propio limitador. Entonces, para eso te da la opción de apagar y de prender cada una de estas cosas. Y de estar aprovechando todo esto. Entonces, creo que está cool. Aprovechalo porque está de oferta. Pero antes que nada, yo te recomiendo que lo pruebes estos cinco días. Pruébalo dos, tres días. Y si te gusta, mételo a tus beats. Y si te gusta y te da el sonido, lo rico que le hacía falta a tu vida al final. Te recomiendo que lo compres. Gente, mira, dándole una checadita aquí con el buen plugin Doctor. Aquí abriendo el plugin. Así de 100% como lo metemos. Mira lo que nos está haciendo. Mira nomás. Una chulada, ¿no? Ya nos está aplicando algo. Por eso te digo, desde que lo pones, ya te está haciendo lo que Jason Joshua haría. Aquí le subes a los graves y mira lo que está aplicando, ¿no? O sea, más o menos como para que te des una idea con graves a qué se refiere. Checa. Checa más o menos el tipo de curva que está manejando. Ahí tenemos nuestros medios. O sea, esto cuando lo pones de ceros, así, nos está aplicando ya como un boost en medios, ¿no? Ya tiene para empezar un boost aquí, mira, de volumen. Porque esta línea de aquí en medio, pues es nuestro cero. Entonces, quiere decir que estamos arribita de graves. Así de ceros estamos arribita de graves. Estamos más arribita de medios. Y con un pequeño, una bajadita ahí de agudos, ¿no? Esto es lo que está pasando. Entonces, tú puedes compensar todo esto. ¿Cómo le harías? Pues simplemente subiendo un poquito más los agudos, bajando un poquito más los medios y bajando un poquito más los graves. Depende de lo que estés necesitando. Si quieres algo más plano o si tu mezcla. Todo esto, te digo, depende cómo venga el sonido de tu mezcla, que es lo que estés haciendo. Pero ahí estamos por default. Ahora, al momento de estar metiendo el amount, si quieres que todo te venga ahí así en cero, o sea, sin que se esté metiendo prácticamente nada, pues así sería, ¿no? Si lo pones en cero por ciento. Y como le vayas metiendo la cantidad, le estás metiendo el amount de lo que te haría Jason Joshua en tu master boost, ¿no? Y ahí le puedes meter hasta doscientos por ciento. Ya se parece eso a lo del principito. ¿Qué más? Aquí viene el limiter que simplemente lo desactivas, desactivas el amount y desactivas el ecualizador y te viene en cero. Al momento de ver el limiter, mira, ya pasa algo. Nos baja porque es nuestra seguridad que nos está dando. Automáticamente nos pone un ceiling de seguridad. Ahí está, ándele, cabrón. Abajo, ándele, cabrón. Ahí está, no sé si alcanzan a ver el cambio que hay. Mira, ahí. Vamos a activarlo y pa, abajo, pa. Ahí está. Entonces, ahí está nuestro limiter, le baja. Y mientras tú le estés subiendo más, ahorita ya, mira, nuestro limiter, aquí nos fuimos a doce decibeles hasta arriba. Y mira, ahí se quedó nuestra línea. Menos punto dos. ¿Qué hubo, eh? Menos punto dos. Ahí está tu seguridad. Por más que le subas o le bajes, ese se va a quedar tu ceiling ahí. ¿Qué más? Lo desactivas y subes otra vez a la vida normal. Aquí le activas tu amount y mira, ahí está. Y activas tu EQ y no está pasando nada hasta que le empieces a mover. Son cosas de las que te quiero hablar para que sepas más o menos a qué se refiere con agudos, a qué se refiere con graves. Y el tipo de curva que te está manteniendo, que te está haciendo. Y también, pues, el input. Mira, el input lo bajas, lo mueves acá. Y checa también lo que pasa en nuestros armónicos. Por ejemplo, ahí está apagado este amount aquí. Y cuando lo activamos a amount, mira lo que pasa. Ándele, cabrón. ¿Qué hubo, no? Pa. O sea, le está añadiendo armónicos, mucho contenido armónico. Lo apagas. No pasa. Ya se calla, ¿no? Ya no hay tanto. Apagas el ecualizador y no pasa nada. Prácticamente no pasa mucho. O sea, sería lo que le estarías moviendo. Por ejemplo, aquí le movemos un poquito el ecualizador y lo prendemos. Y ya hay movimiento, ¿no? Se están moviendo nuestro contenido, obviamente, y todo. Ahí está. Hay movimiento. Pero cuando prendes el amount, vámonos para arriba. Entonces, te está añadiendo eso también. Espero que te haya servido este video. Espero que, primero que nada, que lo pruebes. Porque se me hace una herramienta padre. Como para ponerla en tu master bus. Y mira el cambiesote que hay. No necesitas moverle nada, hermano. Absolutamente nada. Solo lo pones y ya está la party lista, ¿no? Ya está tu beat listo. Solo como para que le empieces a dar aquí galletita. Checa cómo. Esta va a ser tu reducción de ganancia aquí del limitador. Ahí está. Hay poquita reducción de ganancia. Pero si tú quieres dejar un chorizote, darle más volumen. Y estar aplicando más reducción de ganancia a tu limiter. Pues aquí tú te puedes pasar de lanza, ¿no? Con lo que quieras. Solo checa tus niveles. Checa tus frecuencias. Que estén bien. Y no tengas miedo. No tengas miedo en el 100%. No tengas miedo de darle a tu input para arriba. Y de estar compensando con tu output. Es un plugin para eso. Para darle un sonido final. Para enriquecer. Y si te gusta cómo suena, está bien. No te preocupes por los números. Y aquí dice 200. Y highs estás hasta arriba. Y output está hasta abajo. Input está hasta arriba. No te preocupes. Si suena bien, está bien con este plugin. Y con todos los otros plugins. Yo soy Didi, productor musical. Espero que esto te haya servido. Pruébalo. Y nos vemos próximamente en otro video. Bye, bye.